Férrate, es periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Cuéntanos, ¿cuál es esa acusación, ese cargo que puede pesar sobre Carvajal del que no nos hablaste la semana pasada? No es que no nos habláramos, es que nos olvidamos. Pues es que no es ni más ni menos que la de proporcionar documentos oficiales del propio gobierno de Venezuela a los narcos para poder moverse libremente por el país. Es decir, ¿quién les daba un salvoconducto para que se pudieran mover y por tanto era cómplice absoluto de ese narcotráfico? Eran documentos incluso del servicio de inteligencia venezolano, con lo cual, ¿quién les paraba? Nadie. Está claro. Pero bueno, hablando de narcotráfico, ese es uno de los motivos por el cual la DEA anda tras sus pasos. Y hablando de la DEA, cuéntanos exactamente cuál fue la relación entre la DEA y la policía española acerca de la verdad de la detención del pollo. Porque se ha dicho muchas cosas. Que si hace tiempo que le tenían localizado, que se habían decidido esperar. ¿Desde cuándo lo sabían y por qué se decidía intervenir de ese modo? Bueno, algo raro hay en todo esto. Porque cuando hablamos la semana pasada de la detención del pollo, ya decíamos que la DEA movía mucha información, muchos confidentes y se remurea. Se remurea, sí. Y que cuando el río suena, agua lleva, que al parecer la policía española lo tenía localizado. Pero no lo detenían por motivos políticos. Y hay un hecho puntual, porque la DEA mandó dos notas informativas. En la primera, parece ser que nadie le hizo caso al tema. En la segunda nota informativa que manda, ya les dan la dirección exacta del piso, el nombre, la dirección exacta, el piso en que vivía, el nombre que tenía el piso alquilado. Y lo más excitante, por decirlo de alguna manera, de la nota informativa, era la palabra arresto, que salía dos veces en ella. Te tengo que decir también que la DEA puso ya hace tiempo, detrás del pollo Carvajal, al grupo 959, que era una unidad de élite de la División de Operaciones Especiales, que se creó en 1994 a raíz del atentado del World Trade Center para desmantelar grupos de narcotráfico y narcoterrorismo. Y mira por dónde. Ese grupo resultó ser el encargado de investigar a Adel El Zabayar, exdiputado de origen sirio, en la Asamblea de Venezuela y que en mayo del 2020 fue acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, otra más, de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas, habiendo formado parte del Cártel de los Soles. ¿Quién era amigo de Carvajal? Bueno, vamos a hablar de amigos de Carvajal, que creo que has tenido ocasión de investigar a unos cuantos de ellos. Sebastián, dinos, ¿quién es Henry Rangel Silva? Bueno, hemos investigado a muchos, lo que pasa es que hay tantos, que era lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Estaríamos, no tres días, me quedé corto, yo creo que estaríamos tres meses hablando del tema, ¿no? Y efectivamente, eran tan amigos que salen juntos en los papeles de Panamá con los abogados Mossack Fonseca, donde al parecer fundaron y establecieron empresas registradas en un paraíso fiscal con el objetivo primordial de ocultar la identidad de los propietarios para violar la ley. Y ya sabemos todos qué es lo que pasaba con los papeles de Panamá. Bueno, pues no nos vamos a tirar tres meses hablando de amigos, pero sí háblame de otro más. Este nombre, Yesid Ríos Suárez, ¿quién es? Ah, apodado el enano. Ese fue un proveedor de cocaína de las FARC y disfrutó del privilegio de ser amigo del pollo, ya que éste le protegió durante varios años, mientras se desplazaba de la ciudad de Valencia al norte de Venezuela al estado de Apure en la frontera de Colombia. Desde Apure, el enano viajaba para supervisar los laboratorios de cocaína en el departamento colombiano de Arauca para luego llevar la mercancía a Estados Unidos. Y lo hacía desde Apure y con aviones pequeños y pistas clandestinas, Ríos Suárez realizaba los envíos de coca a Estados Unidos. Por ello, fue condenado a 54 años de prisión. Bueno, de momento el pollo Carvajal lo tenemos aquí entre rejas. Hoy mismo la Audiencia Nacional ha denegado su puesta en libertad, argumentando riesgo de fuga, con razón. Hace dos años ya se afugó. Está a la espera de ver qué pasa con su extradición a Estados Unidos, que en su día, hace dos años, ya se había autorizado, pero ahora, como ha prometido cosas al juez García Castellón, hasta que no presente pruebas, no le dejan ir. En caso de que finalmente le extradirá a Estados Unidos, ¿tiene la justicia norteamericana estadounidense pruebas suficientes para condenar al pollo? Bueno, yo creo que le sobra pruebas y testigos. Y uno de los testigos más importantes, fíjate, es el exteniente de la Armada Venezolana, Salazar Villasaña, que desde el 2015, que desertó y huyó a Estados Unidos, se convirtió en un testigo protegido. Fue miembro de la Casa Militar de Chávez y jefe de la escolta personal, y cuando éste murió en 2013, pasó a servir a Diosdado Cabello. En 2015, era cuando llega a Estados Unidos, y según un informe de la DEA, el papel de Salazar es muy importante en la entrega de información sobre Carvajal, Cabello y el Cártel de los Soles. A este testigo, la DEA lo identifica como testigo 2, y cuenta en una de sus manifestaciones, que proporcionó la seguridad en una reunión de Chávez, su ministro del Interior, Rodríguez Chacín, y el cabecilla de las FARC, Luciano Marín, alias Iván Márquez. La DEA también relata que la relación de Salazar con Cabello era de asistente personal, y cuenta que en un servicio de vuelo privado al norte de Venezuela para dirigirse a Cabo San Román, ¿a quién se encuentran? ¿Tú a quién dirías que se encuentran? No lo sé, ¿a quién se encuentran? Al Pollo Carvajal, protegiendo y supervisando un envío de fardos de cocaína. Pero bueno, el Pollo Carvajal no es un simple narcoterrorista, no es un simple elemento de contrainteligencia militar venezolana, no es un simple tipo que ha tenido contacto con las FARC, es decir, su detención no es algo nada simple. ¿Hay intereses políticos detrás de todo esto? ¿Cuáles y dónde? ¿En Venezuela? ¿En España? Bueno, intereses políticos evidentemente hay en Venezuela y en España, y esos intereses ya vienen de lejos. Fíjate que Juan Carlos Zapata, escritor y analista político venezolano, ya contaba el pasado año que Elliot Adams, enviado especial del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela, decía que el Pollo no quería ir a Estados Unidos detenido, sino que quería ir en calidad de cooperador, porque tenía mucha información que mostrar. Comentaba Adams que el gobierno de España, dice, nos cuenta varias versiones, todo un misterio, y que creen que seguía en Madrid, en secreto, y quien dice eso lo manifestaba ni más ni menos que otro exjefe de la inteligencia de Maduro, el general Cristófer Figueroa. Dice también que la política española ayuda a Carvajal porque Podemos está en el gobierno, y es un partido prochavista, y que el Pollo posee mucha información de los dirigentes de Podemos. Lo hemos ido viendo a cuenta gotas, ¿no?, los papeles que iban saliendo de los pagos que se recibían. Al parecer, ahora, a medida que pasa el tiempo, aumenta el precio del Pollo Carvajal, y no por los 10 millones de dólares que pagaban para su captura, lo que quiero decir, que aumenta su poder de negociación, y a Estados Unidos le interesa su testimonio. Tú fíjate que tú lo decías antes, de momento le han dado una semana. Veremos a ver la información que el tipo va a aportar dentro de una semana. Yo creo que muchos están temblando. Y hoy leía, creo recordar, que en el periódico Voz Populi, que el gobierno de Sánchez había dado orden al Ministerio de Asuntos Exteriores, y de este, pues a todas las delegaciones, a todas las delegaciones que hay del Ministerio de Asuntos Exteriores, a los diferentes países del mundo, para que invitaran a los embajadores venezolanos a la fiesta del 12 de octubre, a la fiesta nacional nuestra del 12 de octubre. ¿Cómo se come esto? Bueno, veremos en el próximo capítulo de este culebrón venezolano, la semana que viene, qué es lo que finalmente el Pollo Carvajal aporta ante la demanda del juez García Castellón. A las acusaciones, ha lanzado muchas, pero ahora a ver qué pruebas puede aportar. Muchos, yo creo que son muchos los que deben estar temblando, Javier. Pues a ver si la semana que viene salimos de dudas. Don Sebastián Martínez Ferraté, nuestro periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional. Muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables y seguramente hablaremos de nuevo la semana que viene del pollo otra vez. Pues aquí estaremos. Venga, un saludo, hasta luego. Buenas noches.